Indri Johanna Embriagado en la hermosura, entre románticas noches La luna con sus derroyes, la luciérnaga, las flores Un recitar de acorciones, una melodía sentida Dándole vida a la vida, dos alegres corazones Que son el tuyo y el mío Morenita, que al fin lograron la felicidad Ahora ya puedo tenerte cerquita Y en el carmín de tu boca besar Y mirarme en tus bellas pupilas Abrazarte con loca ansiedad Nuestras almas ya viven tranquilas Porque nos amamos, esa es la verdad Y mirarme en tus bellas pupilas Abrazarte con loca ansiedad Nuestras almas ya viven tranquilas Porque nos amamos, esa es la verdad Y el corazón de Sandra Patricia Y el mío Al asomar la mañana De aquel día primaveral Bello cantor del turpear Se entraba por la ventana La mariposa galana Retosaba con los lirios Se disolvían mis martirios Besando tu piel lo sana Yo amanecí entre tus brazos Mi maje Los tibios besos Tu boca me vio Hoy nuevamente Yo ciño tu talle En el paraíso Que un día se perdió Y me miras en tus bellas pupilas Te acaricio con loca ansiedad Nuestras almas ya viven tranquilas Porque nos amamos, esa es la verdad Como se ama el Capi Blas Y huida a Pitre En Santa Marta Y huida a Pitre 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 Gracias por ver el video